Les damos la bienvenida a un nuevo acto académico del Instituto Técnico Superior de Cerrito en el que reconocemos a los egresados de los profesorados en educación especial con orientación en discapacidad intelectual y educación primaria de la Tecnicatura Superior en Administración y Gestión de Empresas Agropecuarias y al primer egresado de, a su vez, la primera Tecnicatura Superior en Agroecología de la provincia de Entre Ríos Nos convoca la finalización formal de un ciclo lectivo y el deseo de celebrar lo que entendemos un triunfo de la educación pública nuevos docentes y técnicos formados en nuestra institución terciaria porque lo público es sinónimo de inclusión democrática de promoción de los derechos humanos y de trayectorias colectivas Un estudiante que egresa es siempre alegría compartida Estamos convencidos de la enorme responsabilidad que significa sostener las trayectorias de nivel superior de quienes eligen nuestro instituto Y es por ello que compartir los egresos en las distintas carreras no solo nos enorgullece sino que refuerza nuestra fehaciente defensa de una educación pública superior para todas y todos